Sí, con respecto a los jueves es el día que nosotros tenemos programado con el anestesista y el quirófano que se hacen las cesáreas programadas. Suele haber un número abultado de cesáreas con respecto a lo que teníamos, llegamos a tener hasta 5, 6, 7 cesáreas, eso hace que pase el mediodía en el quirófano al profesional. No obstante eso, nosotros logramos dentro de la gestión, es tener todos los días un obstetra en el hospital. Eso significa que si no lo atienden o suspenden el turno en ese momento, lo que le pedimos es que se acerquen a la administración o a la dirección, nosotros estamos toda la mañana y estamos todo el día disponibles para que ese turno sea reprogramado y como tendría que haber sido en su momento. La verdad que es preocupante y no está bien que una embarazada esté tres jueves postergando su turno, teniendo en cuenta que hicimos la gestión para que todos los días haya un obstetra en el hospital. De hecho, recién acabo de hablar con el obstetra que está hoy, que ubican a la persona que venga y en cualquier momento del día se la atiende, no habría ningún inconveniente. Lo que decíamos hacer en el noticiero cuando leímos el reclamo es que se acercara aquí a hablar con ustedes, a la administración, a la dirección del hospital, para ver cómo resolver esta situación. ¿Es el planteo que le dejás a la gente vos ahora que tenga algún problema así que venga acá? Bueno, normalmente se acercan porque nosotros no hay que pedir audiencia, estamos toda la mañana, estamos siempre disponibles. No nos molesta que vayan a los medios de comunicación en absoluto, pero preferimos que agoten la instancia de que tanto la administración como la dirección que estamos siempre disponibles, tratar de resolver el problema. Si van a los medios de comunicación siempre muy gentilmente nos llaman, nos transmiten el reclamo y tratamos de resolverlo. Sinceramente, una embarazada de 8 meses que esté 3 jueves viniendo y no tenga un control efectivo es preocupante. O sea, ahí hago una alerta a la población que no... El primer jueves que no la atiendan, que hable para que le reubiquemos el turno. Bueno, ahora seguramente esta mujer está mirando esto ahora. Si no logramos comunicarnos, porque estamos intentando hacerlo desde la producción para que venga aquí, ¿cuál es la recomendación que le da a ella y a los que estén en esta situación del otro lado mirando? Sí, o sea, más allá del hecho puntual, que ya como tenemos el número, se lo va a transmitir para que vengan, es que no se queden con esa duda o esa inquietud cuando tienen algún problema, tanto con los turnos de los profesionales o con alguna cirugía o con algún problema que exista en el hospital. Justamente nosotros estamos... Para eso nos pagan en nuestro trabajo de dar respuesta a la gente. Pero nos tenemos que enterar, si esta mujer, que no es culpa de ella, obviamente es responsabilidad nuestra resolver el problema, hace tres semanas, con ocho meses de gestación, no está pudiendo tener una consulta con la obstetra, habiendo hecho nosotros todas las gestiones para que todos los días tengamos una obstetra en el hospital, y la verdad que da hasta un poquito de bronca. Así que le pedimos a la gente que se acerquen, que para eso estamos, y lo que queremos justamente es dar respuesta. O sea, que esta mujer venga que va a ser reubicada en algún otro turno para ser atendida a la brevedad. Teniendo en cuenta, como te digo, los ocho meses de gestación y casi tres semanas que no está, hoy mismo tiene que ser vista con un profesional. Yo ya hablé con el que está hoy a cargo, que es el doctor Martínez, que cuando venga, en cualquier momento se hace el control, en cualquier momento del día, los turnos siempre programados a consultor, no pueden venir a cualquier hora. Hay un orden, obviamente, para que se trabaje sobre los turnos, se preparen las historias clínicas, se haga el seguimiento del paciente. Pero en casos puntuales, donde con ocho meses de gestación, tres jueves, que venga en cualquier momento, que inclusive puede entrar por la guardia, y ahí la médica de guardia se le interconsulta con el médico obstetra que permanece en el hospital.